bueno aquí estoy con la falda que hemos hecho de crochet que está otro tutorial le voy a sacar un forro entonces está buscando forro y a mí me recomendó el de la tienda este forro porque dice que no se pega al cuerpo pero como veis se transparenta yo he pensado hacerlo doble el forro en cada lado doble porque yo quería una tela un poco elástica porque tiene que ser elástica porque si el crochet va a estirarse en la cadera entiendes tenéis que comprar una tela elástica una tela rígida no podría estirar luego la falda esta es elástica no mucho pero es elástica veis es más elástica una rígida no estira la falda bueno pues lo primero que tenéis que hacer es medir poner la tela y cortáis o medir más bien y poner un patrón de papel como he enseñado en muchos forros la de mi cadera de mi hija mide 96 centímetros 96 centímetros dividido entre 2 46 para poder poner duble tela y corta entonces yo lo voy a poner aquí bueno pues yo voy a poner un trozo de papel de periódico y yo tengo que hacer un patrón con 26 centímetros de largo y cadera un patrón de 46 centímetros que es la mitad de la cadera en total la mitad vale entonces yo cojo el patrón una de estas para poder calcular y cortar bien la tela en este largo no me pillan 46 centímetros me vengo con el periódico por eso es bueno guardar papel de publicidad me vengo aquí porque siempre este filo está recto y aquí mido 46 aquí el largo para saber por dónde voy a cortar el largo de la falda de mi hija 26 y 26 aquí lo hago el 46 para donde yo voy a terminar aquí más o menos ahí 46 un rectángulo no salga un rectángulo y así no os equivocáis voy a coger una regla para subrayar esta es el largo pero este es el ancho me guío con los 26 pero voy a cortar desde aquí 46 aquí está la medida de 46 y aquí también pues hago lo mismo luego ponemos esto encima de la tela y así lo cortáis a la perfección y cortamos es bueno que siempre os guíeis con patrones sobre todo las que estéis empezando porque así no torcéis a la hora de cortar la tela y dejáis el margen que normalmente necesitas ya está ya está ya está este es el trozo de mi de mi forro pues ahora cojo la tela me asesoro que esté bien la tela no tiene arrugas no tiene arrugas que no están traspuestas aquí están las cuatro capas pongo la tela ya sabe que tenéis que dejar para el dobladillo tanto en un lado como en otro yo voy a dejar un poco más porque claro yo he doblado mucho aquí entonces esta parte la que está aquí doblada veis aquí dentro está más metida está más para adentro el mismo borde una lata yo quería encontrar una tela que no fuera pero no la encontré fresquita elástica y que no se transparentara no lo conseguí entonces como me aconsejó el de la tienda esta tela porque dice que no se pega al cuerpo no tiene estática pues me la llevé se ve muy transparente pues la forma es hacerla doble el forro me asesoro que esté esto bien y lo voy a ir pillando con alfileros lo digo siempre de pintores de modistas vale podéis marcar siempre vuelvo a marcar luego ya marcaremos las otras partes así a la hora de hacer nos coincide todo y dejo un margen ya acordáis que yo siempre os enseñaba un margen me salió de cámara un margen más o menos de este tamaño estas tijeras no valen dentro aquí lo voy a arreglar un poquito aquí también lo voy a cortar porque es por la mitad y aquí por el siguiente paso ahora veis andé marcado voy a echar veis que el mío es 4 lo bueno de hacerlo ahora de esta forma que yo voy a tener 1 2 3 y 4 porque ya sabéis lo estoy haciendo porque así no se transparenta y de esta forma si se transparenta vale he quitado el patrón y así que iba quitando el patrón iba poniendo quitaba ese alfiler lo ponía aquí para que no se me mueva la tela y así y ya quitáis el patrón y entonces ahora pasáis el perpunte en este lateral veis las rayas no sé si se aprecia veis en ese lateral y quedan todos iguales y en este lateral que va a pasar ahora con esto pues van a quedar las costuras invisibles ahora que soy principiante y van a lo veis que lo he irvanado yo voy a hacer doble forro pongamos vosotros voy a hacer uno nada más yo lo voy a hacer doble porque con uno transparenta y a motivo del abanico este se ve mucho entonces yo lo voy a hacer doble entonces lo hacéis por separado no lo iban ahí juntos no lo iban ahí las cuatro partes juntas vale lo iban ahí y en el segundo como he cortado cuatro habéis visto que yo he cortado cuatro pues para que os salga los otros dos pues voy a poner los dos aquí y otra vez el patrón y otra vez los subrayáis con la tiza vale siempre subrayáis sobre todo la que soy principiante así no os torceréis y os saldrá bien también os recomiendo que la hagáis con con irván bueno pues ahora vamos a yo voy a coser estas dos partes ya sabéis que tenéis un tutorial mío puntada festón irvana y punto atrás pues tendréis que irvanar y punto atrás vale pues vamos a coser voy a coser esto con la máquina muy importante también si vais a coser con la máquina aquí la tengo tenéis que tener a ver si sale una patilla de teflón vale tengo agua una patilla de teflón para que la tela elástica podáis coser si no tenéis esta patilla va a pasar que vais a tener un dolor de cabeza para coser esto con la máquina porque va a saltar continuamente van a hacer unas puntadas muy raras y luego cuando estiréis se va a romper entonces con esta patilla con este presatela y aguja especial le llaman estrés pero también viene llamada punta de bola yo he utilizado la de este número la 705H vale aquí hay varios tamaños de punta de bola no se aprecia la diferencia de una a otra pero tiene una poca diferencia no mucha estas son las normales que cosemos en plano ¿no? en recto y la de punta de bola la que es la punta es más redonda hace más redonda no desgarra la tela y agarra mejor ¿vale? se llama o estri o punta de bola la pedís que es ahí en mercería y en cualquier sitio y luego un presatela de teflón entonces coseréis perfectamente todas las telas elásticas las que son elásticas ¿vale? perfectamente no tendréis dolor de cabeza le echaremos para adelante y para atrás un poquito cuando aseguramos que esto está detrás ponemos la puntada recta y echamos un poco para atrás y con esta presatela de teflón y la aguja especial de punta de bola coseréis cualquier tejido de licra perfectamente perfectamente veis la puntada sale totalmente no dispareja esto es el irván y ya quitamos el irván este es el irván una vez que vosotros tengáis vuestros dos laterales hechos tenéis que hacer el dobladillo que hay un presatela también un presatela también especial para hacer dobladillo en el siguiente tutorial dentro de nada tendréis unos tutoriales de los presatelas que normalmente deberéis de tener y os facilísimo cojo y le doy la vuelta este lo dejo en el revés lo coloco dentro y ahora yo voy a hacer dobladillo de los dos a la vez que pasa que no se me va a ver la costura por ningún lado ni por este lado ni por este y además no le va a transparentar veis es así todavía transparenta pero bueno ya una cosa más lógica ahora ya tenéis que coger y hacer un dobladillo pillando los dos bueno un forro una más yo dos vale hacéis el dobladillo de la parte de abajo y de la parte de arriba antes esta tela no se hilacha pero os recomiendo recomiendo que hagáis un sisa también hay un presantela especial que hace unos sisa muy profesionales que aquí no lo tengo en este tutorial más adelante lo veréis los presantelas que de verdad deberéis de tener con vuestra máquina de coser para que salgan las costuras muy profesionales y os va a facilitar mucho el trabajo bueno pues voy a juntar estas dos piezas con el dobladillo y ahora lo veis bueno voy a explicar más o menos como tenéis que calcular si le queréis poner una goma a vuestro forro la cintura de mi hija tiene 76 centímetros ¿no? el contorno de la cintura lo que es la cintura vosotros tenéis que ponerlo o en el forro también para calcular la goma que tenéis que poner hacéis esto ponéis de extremo a extremo ¿no? la anchura que tenéis de forro y luego la mitad de esto nada más pongamos de aquí a aquí entonces ese es el cálculo que tenéis que hacer para el contorno de toda la cintura este trozo no vais a poner de goma luego para coserlo voy a hacer un tutorial dentro de otro ponéis cinta carrocera aquí aquí veis que he puesto cinta carrocera veis desde para calcular la goma elástica que le vayamos a poner a nuestra cintura normalmente se hace de esta forma tenéis la falda pero yo la voy a hacer de otra forma que es mucho más fácil ponéis la falda así la cintura de la falda vamos la cintura de la falda ponéis la goma lo que es el ancho lo que es el ancho y luego la dobláis y la mitad de la falda lo que es la mitad justo la mitad el trozo que vais a utilizar para dentro si no lo vais a hacer como yo lo voy a coser directamente la goma elástica en la en la falda de crochet vale si la vais a poner dentro de un dobladillo dobladillo así es como podéis calcular la goma que necesitáis otra forma que es la que voy a utilizar es poniendo para que no pintemos bueno no pasa nada luego con arcosal pero para poder pintar cogemos cinta carrocera ponemos la cinta carrocera aquí más cerca posible de la pestaña cogemos el centímetro y desde aquí desde el filo de la aguja hasta aquí marcaremos 5 centímetros 5 centímetros 5 centímetros luego marcaremos casi todos los filos de la máquina tenemos 10 la que es la curva de la máquina aquí marcamos 10 centímetros y ahora vamos a colocar nuestro vamos quitando cosas nuestra goma elástica ponemos la goma elástica yo lo que voy a poner el punto aquí y aquí porque luego le voy a pasar un cordón por medio de esta o sea si tendrá las dos opciones como un chanda igual que un chanda entonces sabemos que el hilo esté en su sitio atrás circular podemos empezar donde queramos yo más o menos calculo que tape los agujeros y que yo pueda meter hasta luego el cordón ahí me asesoro que la buja empiece desde aquí ahí hago un pequeño remate para atrás y para adelante y otro para adelante y otro para atrás otro para adelante y otro para atrás y ahora para que sepamos la medida y no nos quede a ver vamos a ponerlo más para atrás ahí ponemos la goma sin estirar a 5 centímetros entonces cuando la tengamos ahí a 5 centímetros todo esto lo que vamos a estirar hasta 10 centímetros estiramos a nuestra tela y cosemos hasta que yo no termine tenéis que tener eso tenéis que estar estirando ¿vale? otra vez hago el mismo método sin estirar la goma a los 5 centímetros entonces desde 5 hasta 10 centímetros es lo que voy a estirar hasta 10 centímetros ahí cojo mi tela y mi falda y a coser ya he llegado a lo que yo he estirado otra vez volvemos a hacer lo mismo llegamos a los 5 centímetros que está aquí y estiramos hasta 10 esto es 5 desde aquí a aquí lo vamos a estirar lo cogemos bien y a coser mido 5 centímetros y aquí tenemos el principio y aquí ya no podemos estirar tanto estiramos pero cosemos hasta llegar al principio de nuestra goma estiramos los 10 centímetros pero cosemos nos paramos ahí y la montamos la goma echamos unas puntadas para atrás y para adelante yo voy a extraer la goma vosotros podéis pasar si no voy a poner un cordón pasar por aquí y empezar por el otro lado yo no porque no tiene que tener hilos por medio vale y ya así sabéis calcular exactamente y ahora vamos a proceder con el mismo extremo del otro lado veis no queda ni rígido y además fijaros que era lo que yo tenía que cortar cuando he hecho la muestra esta pues aquí vuelvo a poner mi goma del principio como tengo aquí esta montada la monto ahí vosotros podéis pasar a por aquí si no voy a meter en ningún cordón pero yo si le voy a meter un cordón censuro que esté bien montada la patilla aquí se me ha salido entonces la voy a montar más adelante ahí para que prensatela apriete meto mi aguja y hago la misma operación de antes 5 centímetros pero ya en este no hace falta porque ya tenemos pero lo hacemos también vale tenemos aquí los 5 centímetros y tiramos 5 centímetros y tiramos y estiramos 5 centímetros Me asesoro que este monte con este, como está en el otro lado, y ya está. Y hago unas puntadas de atrás para adelante. Y aquí tenemos sujetas las gomas en toda la cintura y no está muy apretada. Está como se calcula, ¿ves? Y ahora yo procederé y pondré un cordón a la falda. No se aprecia ni las puntadas ni nada. Cortaré todos los hilos. Y aparte le voy a poner su cordón. Volviendo al forro, ya pondré la puntada de sisa, ¿vale? Vaya rematando todos los filos con la puntada sisa. Uy, a que me sale esto. Perdón. La puntada sisa. Y yo como tengo doble forro, vosotras ya podéis hacer dobladillo. Una vez que hagáis esto, hacéis el sisa también en el borde. Y hacéis el dobladillo. Y si queréis colocarle una goma o lo que queráis. Ya sabéis cómo calcular la goma. Haciendo la anchura de esto, más la mitad de esto. Si no queréis hacer la goma elástica, como la he puesto yo directamente a la falda. Yo voy a colocar mis dos forros. Voy a coserlos juntos. Y ahora nos vemos. Bueno, la parte de arriba he decidido dejarlo en tipo sisa. Con los dos forros pillados. Y un perpunte que le he hecho fino por aquí. Y la parte de abajo tenía que haber pensado mejor, pero ha quedado como una orilla bordada. Eso tenéis dibujo en la máquina y si no tenéis, pasáis varias veces el sisa. Otra forma más bonita es que antes que yo cosiera esto, podría haber hecho una costura, un perpunte y darle la vuelta. Entonces hubiera puesto otro perpunte y se hubiera quedado un dobladillo muy bonito por la parte de abajo. Pero como siempre uno tiene fallos, pues ya os lo digo por lo que vayáis a hacerlo. Primero, pasáis un perpunte. Es lo que es falso, un perpunte. Le dais la vuelta que quede al derecho tanto aquí por dentro como aquí. Eso sí, tenéis que tener cuidado en eso. Le dais la vuelta, luego lo ponéis todo bien y entonces os quedará una costura. Es que ahora ya no lo puedo hacer porque no tengo una muestra. Pero la que entiende de costura sabe lo que estoy diciendo. Quedará así. ¿Ves? Al darle la vuelta quedará así. Entonces luego juntáis otra vez y le echáis otro perpunte por aquí encima y os queda lo otro. Ahora para poner nuestra cintura, a nuestra cintura que tenemos ya goma elástica. Os recomiendo que pongáis el forro antes y yo no quería que la goma elástica le rozara el cuerpo a mi hija. Entonces por eso he decidido ponerlo. Pero claro, yo tenía que haber pensado. Tengo doble forro. Podría haber puesto un primer forro con la goma. Pero bueno, como veis yo también tengo fallos. Total, que tenéis que calcular. Como ya tenemos la goma en la... Tenemos que calcular. Ponemos la falda. ¿Veis? Esta es un respaldado de una silla. Estiramos la falda ahí. Cogemos el forro. Ya no hace falta hacer esa división. Yo iba a hacer la división. Pero ya, como he puesto la goma. Pero es para que aprendáis. Si ponéis goma. Me he quedado sin inflar. Espero que se vea. Está la batería baja. Y ponéis aquí. Así. Vais pillando con alfileres. El forro. Asesoraros de que esto que queréis que quede por dentro. Yo como lo he hecho doblez. Si queréis que esta costura cae por dentro o por fuera. Vosotros ya decidí. Por el lado del recalo o por dentro de la falda. Lo lógico que sea por dentro de la falda. Y vais metiendo alfileres de esta forma. Y luego nos va a hacer más. Pasamos el perpunte. Por todo alrededor. Este nuevo alfiler. Y así. Vais colocando todos los alfileres. Alrededor. Que no esté arrugado. Que no tenga piegue. Veis que el forro quede bien. Que quede donde vosotros queréis que quedáis. Que sobresalga un poco de aquí. El crochet. Yo lo voy a poner de esta forma. Para poder ir quitándolo. A la vez que voy cosiendo. Como tiene cabeza gorda. Ahora que veis que voy cosiendo. Voy quitando los alfileres. Y de esta forma. Podéis colocarlo. Y queda. Si hemos tenido el fallo. De poner la goma. Yo no tenía el fallo. Yo que iba a hacer esto. Desde un principio. Veis. Alrededor. Todo alrededor. Luego le dais la vuelta. A la silla. A la silla. La falda. La tiráis para allá. Veis que se asoma por aquí. La cintura. Y yo venía. Al otro final. Que tenéis aquí. Y seguid poniendo. Por todas las partes. Alfileres. Alfileres. Así nos queda. Totalmente. Todo parejo. Y vais colocando. Este es un truco que me enseñó mi madre. siempre. Que es una niña pequeña. Yo que sé. Buscáis otra cosa. Que tengáis así parejo. Que sea con menos. Una silla pequeña. O algo que tengáis. Que sea de esta diferencia. Siempre hay un tablero. Yo que sé. Pensad. Yo voy a ir siguiendo. Poniendo los alfileres. Y ahora veréis. Como queda. Voilà. Aquí tenéis el resultado. ¿Ves? Así queda. Totalmente. Parejo. Ahora vamos a echarle un perpunte. Vamos a ir estirando. ¿Ves? Y queda todo. En su lugar. Que siempre esto. Usted fuera. Que no sobresalga. Ahora. Metemos la aguja. Estiramos. Para que coincida. Con este alfiler. Y cosiendo. Cuando está la alfilera así. La verdad que a la aguja no le pasa nada. Si queréis. Si queréis. Podéis ir quitando la aguja. O no. Yo si la voy a quitar. Algunas. Otras. ¿Vale? Y así. Ya vamos cosiendo. Asesoráis. Vais tirando. Miráis que este filo. Que quede por fuera. Y vais echando un perpunte. Y aquí estoy llegando al final. Ya. Queréis aseguraros. Para echarle otro perpunte encima. Lo hacéis. Yo creo que no. Debe echar otro. Para estar más segura. ¿Veis? Y así estamos. ¿No? ¿No? Lo estiro. Lo haré igual que con la silla. Pero simplemente. Yo le voy a dar. Una puntada. Una pequeña puntada. Aquí. Le he colocado su cordón. Y tiene las dos cosas. Su cordón. Su forro. Su goma. Su goma. Ya. Ella. Ahora. Cuando yo le coloque. A mi hija. Esta. Falda. Hasta que ella. No lo tenga colocado. No le haré esa puntada. Que os digo. ¿Vale? Porque. Espera. Voy a ver. Lo que ella lo estira. Y entonces. Le haré una puntada aquí. Otra aquí. Otra aquí. Como cinco o seis puntadas. Hecha a mano. La haré. A mano. Bueno. Que pasa. Que así. No se le sube. Ni se le baja el forro. ¿Vale? Pero una vez que ella. Se lo coloque. Bueno. Espero que haya gustado. Como he hecho el forro. Si queréis. Esta falda. Ya sabéis. Vais aquí. Sale una I. Un círculo. Una I. Le dais. Y os sale cinco tutoriales. Pincháis el tutorial. De que. Correspondiente. Que tendrá. Dos o tres partes. No lo sé. ¿Vale? Ya pincháis. Los tutoriales. Que haga falta. Para terminar. Esta falda. Ahora. A estos finales. Les voy a poner. Unas cuentas. A estos finales. Le pondré. Unas cuentas. Y ya está. Con su goma elástica. Incorporada. Y el forro. Bueno. Suscribiros a mi canal. Que es gratis. Y si tenéis alguna duda. Más que me preguntéis. Que yo enseguida. Os responderé. Por. Mensajes de YouTube. Muchas gracias por verme. Hasta la próxima. Dedito arriba. Chao. Gracias. Chao. 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 Chao.